El doctor José Antonio Luis López va a ser el siguiente ponente, él nos va a hablar de las reacciones adversas asociadas a la transfusión, el doctor José Antonio es experto en el tratamiento de la hemofilia y cuenta con más de 25 años de experiencia siendo especialista en hematología en diversas instituciones como el Hospital Ángeles Puebla, se formó como médico cirujano en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, posteriormente se especializó en hematología y completó su formación académica al realizar un posgrado en medicina transfusional y un diplomado en investigación clínica. Ha sido autor de diversos artículos y publicaciones especializadas en hematología, entre los cuales destacan su autoría de la Guía para el Uso Clínico de la Sangre de la Secretaría de Salud. Muchas gracias doctor y adelante. Hola, buenas tardes, me da mucho gusto estar acá con los próximos hematólogos del país, qué bueno que se hagan este tipo de cursos, muchísimas gracias a la AME que consideró la participación y fíjense que es placentero saber que ya estamos en el número 20 del curso de posgrado que es que inició hace 20 años el doctor Sergio Sánchez allá en nutrición, yo fui el primero, o sea que ya te tengo corrido y el doctor Fernández, el primero que se puso en esta área de la medicina transfusional, perdón, fue uno de los últimos y qué bueno que se estén planteando este tipo de situaciones, la hematología es muy amplia, tiene muchas cuestiones que ver y uno de los campos donde más se aplica la hematología, tanto clínica como de laboratorio precisamente es en medicina transfusional, yo creo que sería el complemento y lo definimos así como la parte clínica de la inmunohematología a la medicina transfusional y qué bueno que ya se están dando estas situaciones y es para ustedes también, que deben saberlo que ya no hay mucho trabajo, no hay bases donde quieran y cada vez las bases son menos, o uno lo hace de internistas o lo hace uno de pediatra y todavía le agregan a uno el trabajo de hematología, pero los bancos de sangre están desocupados, los bancos de sangre a veces están con químicos, están con patólogos clínicos o con médicos generales y es infructuoso, bueno desesperante a veces irse a pelear con el jefe de bancos de sangre, que es un químico, que es un médico general, que está adiestrado para hacer envejecer el banco de sangre y no nos topamos con ellos. A mí me tocó hablar sobre un tema que es bastante bonito, complementa a todos los anteriores y es sobre las reacciones adversas asociadas a la transfusión, a esta situación que todos nos vemos involucrados, que salva vidas, pero que también puede complicarla, inclusive la pone en peligro. Estas indicaciones que iban a ver con la doctora Rita, que no tardan en llegar, pues vemos que puede ser benéfico y también puede ser muy perjudicial, de tal manera que estas reacciones pueden ir desde leves o pueden complicar la vida, inclusive producirla. Y vamos a definir esta reacción transfusional como toda respuesta anormal o efecto adverso que se va a presentar un paciente cuando se le administra cualquiera de los diferentes hemocomponentes que estamos viendo. Las reacciones pueden ser de dos tipos, para clasificarlas académicamente nada más, pues vamos a ver que es de una forma inmediata o también de forma aguda, que así se le llama, y es aquella que se va a presentar antes de 24 horas, o bien una forma tardía en la cual se da después este lazo de tiempo, después de 24 horas y mediante el compromiso con el cual se vaya a desarrollar, se puede ser de tipo inmunológica o no inmunológica y como su nombre lo indica, la tipo inmunológica es aquella donde se ve involucrada la respuesta inmunológica, que ustedes ya lo vieron en el primer tema de esta tarde. Y la no inmunológica pues puede ser por diferentes causas, otras causas varias que vamos a revisar. En esta mala diapositiva, vamos a ver que la clasificación puede ser, como les he dicho, de inmunológica y la más frecuente es la hemolítica, la cual se debe a una transfusión de sangre incompatible, las febriles no hemolíticas, como por la transfusión de glóbulos blancos, granulocitos del donador, una reacción anafiláctica que está producida por anticuerpos anti-IGA, la presencia de urticaria y que se debe normalmente a la presencia de proteínas plasmáticas y esto que cada vez más frecuente que es el daño pulmonar agudo o trali, por decirlo en inglés. Y la tardía que va a comenzar en días o en años, eso que ustedes lo vieron en la presencia de aloinmunización contra antígenos eritocitarios de leucocitos o de plaquetas. Una hemolítica tardía que inicialmente se debe a la presencia de anticuerpos de memoria frente a antígenos eritocitarios o bien la enfermedad de injerto contra hospedero que es muy grave en transfusión y la púrpura transfusional. Y aquí cabría mencionar una nueva situación que se está dando que es la inmunomodulación, recuerden que la inmunomodulación no es otra cosa, la alteración inmunológica que se da la reactivación de procesos sobre todo neoplásicos con el simplemente hecho de haber transfundido. Y las cuestiones no inmunológicas pues fueron desde sexis bacteriana, la insuficiencia cardíaca por sobrecarga, embólisis no inmune, las embolias de todo tipo, puede haber hipotermia, hipocalcemia y todas esas complicaciones. Y las complicaciones tardías que ya estamos, ustedes ya las conocen pues es la presencia de o la causa de hemocidrosis y eso que cada vez pues afortunadamente lo vemos que hay revisiones que cada vez es menos pero que se da, la presencia de enfermedades transmisibles, infecciosas por la transfusión sanguínea. En la interacción de antígenos anticuerpos se da esta interacción en vivo, ustedes ya lo habían visto en la primera plática, todo lo que se da in vitro, pero aquí lo vamos a ver en vivo. Y regularmente se debe a tres tipos de situaciones, una cuando hay presencia de anticuerpos, regularmente ese es en el receptor, que se une a un antígeno que es del donador y eso se nos da una incompatibilidad de tipo mayor, o bien cuando el anticuerpo del donador se une al antígeno del receptor y aquí hablamos de una incompatibilidad de tipo menor. O cuando transfundimos varias unidades, puede haber inclusive reacciones emocionales, de un solo donador, como es la presencia de incutibilidad entre donadores, donde tanto el antígeno como el anticuerpo que creó esta reacción, pues son de diferentes donadores y eso pasa en los pacientes multitransfundidos. Las hemólisis pueden ser de dos tipos, ya lo vieron con la doctora Oropesa, nomás de manera recordatoria, vamos a ver que puede ser un hemólisis que se da en el torrente circulatorio, al cual va a haber liberación de hemoglobina y además va a haber presencia de hemoglobina en orina. Regularmente se debe a la inmunoglobina IgM, que es muy pesada y que esta tiene la facultad de activar el complemento, eso lo vemos en reacciones hemolíticas de tipo intravascular. Los otros tipos de hemólisis son las reacciones hemolíticas extravasculares, regularmente se deben a IgG, pueden fijar o no complemento y regularmente este hemólisis se da en el sistema fagocítico mononuclear. Y por lo tanto va a haber una presencia de aumento de la virrubina de tipo indirecto. Regularmente en estas situaciones se dan los dos mecanismos, uno predomina sobre el otro, pero se debe a la presencia de ambos mecanismos. ¿Por qué se dan o cómo vamos a detectar estas reacciones transversionales? Regularmente son las manifestaciones que van a presentar, estas manifestaciones pueden ser casi casi inmediatas y regularmente vamos a ver que de acuerdo al tipo de hemólisis es la que va a presentarse. Si es una hemólisis de tipo intravascular, regularmente el paciente presenta ansiedad, sensación de muerte, inminente, dolor retracional o bien en el lumbar y presenta un estado de inquietud, dolor en el sitio de la punción y a diferencia de las anemias hemolíticas extravasculares, puede haber ictericia, fiebre, y ocasionalmente presentan escalofríos, estas sí presentan con mayor frecuencia y las diferencias entre ambas pues es el tipo de presentación en tiempos. Estos son otros tipos de reacciones que no vamos a revisar. La reacción de tipo hemolítico inmediata, en México no tenemos reportes sobre este caso, como en todas nuestras patologías no tenemos reportes, pero podemos revisarlas, que hay casos aislados como dirían los políticos, que sí se presentan y cada vez son más casos aislados. La reacción de tipo hemolítico inmediata se da en 6.000 a 1.000 a 30.000 unidades transfundidas, se presenta 1 en 500 o hasta 100.000, también de estas unidades, y la Asociación Americana del Banco de Sangre, en esta edición del manual técnico, refiere que el 6% de ellas son fatales y fíjense que esto es muy frecuente, que el 41% de estos fatales se debe a incompatibilidad del sistema B0. Y la reacción hemolítica tardía pues se presenta en esta cantidad y es mucho menos frecuente. Para ellos, la presencia de TALIC, que es el daño pulmonar agudo asociado a la transfusión, es la primera causa de reacción transfusional, después sigue la reacción hemolítica transfusional y después la sobrecarga circulatoria. En México consideramos que es al revés, la primera causa de reacción transfusional es la reacción transfusional de tipo hemolítico, agudo. Y se van presentando otras causas, pero esta es la principal.